hola gente de la red tenemos aquí un teléfono motorola el cual pues está bloqueado por cuenta de google lo resetearon pide el correo y también pide una contraseña en este vídeo te vengo a enseñar cómo desbloquearlo hay dos formas dos métodos de desbloquearlo primeramente que te conectas internet esto te va a funcionar para cualquier teléfono motorola primera gente gente pues nos conectamos internet vamos a quitar la cuenta de google hay dos formas este proceso está funcionar para cualquier modelo nos conectamos a la wifi y le damos a comenzar ponte bien listo durante el vídeo la idea es que logres desbloquear tu teléfono le damos aquí en omitir aquí le damos en aceptar y continuar aquí le damos en no copiar y nos pide aquí gente aquí nos pide una contraseña o nos pide un correo es decir esta pantalla que tenemos que verificar o acreditar que nosotros somos los dueños del teléfono y para esto lo podemos acreditar con la contraseña que tenía antes de formatear el teléfono aquí en este campo le debes de poner la contraseña que tenía antes de formatear tu teléfono el código de bloqueo de pantalla puede ser un patrón un pin o la propia contraseña pones la contraseña adecuadamente y la siguiente si la pones bien ya te dejará brincar en la parte de abajo te bueno en la siguiente pantalla te aparecerá donde te pide la cuenta de correo pero en la parte de abajo en esa pantalla te aparece un botón que dice omitir llamado omitir ahí tócale y ya tu teléfono te dejará brincar esta configuración este asistente de bloqueo gente si olvidaste contraseña teléfono prácticamente quedó bloqueado estando bloqueado ya no se puede hacer prácticamente nada ya la contraseña descarta la descarta la sale otra forma de bloquear el teléfono es usando la cuenta de google para acreditar que tú eres el dueño ahí le tocamos aquí te pide un correo tu cuenta de google mucha gente quiere ponerle cualquier correo que se le antoja y crean que esto así no funciona no te va a funcionar tienes que ponerle el correo que le vinculaste tu cuenta de google no sabes cuál es la cuenta de google que debe de ir aquí es aquel correo que le pusiste es a la aplicación de play store ese realmente es el correo entonces gente ese correo pues se lo vas a insertar ahí y la siguiente y le vas a poner la contraseña y ya te dejará brincar saltar qué pasa si también aparte de la contraseña también olvidaste es tu correo es donde te decía su momento y ahí actúe el teléfono quedó bloqueado el reseteo ni formateando el teléfono va a borrar este este correo se tiene que hacer un proceso muy distinto y ahí es donde entra el paso 2 el método 2 tienes que quitar la cuenta de google siguiendo procesos distintos yo tengo métodos para quitar la cuenta de google me los puedes compartir los con melo puedes pedir en los comentarios se te van a compartir vía whatsapp no olvides suscribirte a los canales a los cuales se te hace la invitación esos métodos ya vienen ordenados vienen preparados listos para compartir son buenos métodos son recientes métodos nuevos métodos que se han estado grabando y ya vienen ordenados por versión de android pídemelos en los comentarios te los voy a mandar vía whatsapp aquí lo importante es que tú conozcas qué versión de android tiene tu teléfono si no sabes ese dato tienes que apagar tu teléfono tienes que entrar en un recovery como si lo jugarás a formatear en la parte de arriba te aparecen en letras pequeñas la versión de android que tiene tu teléfono si trae la 13 la 12 la 10 etc conforme ese dato vas a usar el método que te he compartido de hecho te voy a compartir varios métodos por si ese método no te funciona intentes el siguiente método y así hasta que lo desbloquees bueno gente esperamos que hayas logrado desbloquear tu teléfono motorola si ocupa los métodos para quitar la cuenta de google hazmelo saber los comentarios pídemelos y yo te los comparto ánimo